Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Niveri Vamos a seguir con el flamenquito Es que me encanta la canción es que hay Es un flamenco, el flamenco fusión o es un flamenco Vamos Ya que luego me sacáis memes Vale, pues vamos a lo que dije en el día anterior Hoy vamos a pasear el día por el desierto de las tabernas Si tengo, si creo que sí Si los tengo todo correcto lo que vamos a hacer es farmear el máximo posible Vale, cuidado, movimientos símicos Ya empezamos mal Vale, pero bueno, tenemos ataques bastante interesantes Que lo que hacen es que no nos quiten mucha vida Vale, pues Tromis, lo siento mucho por ti, pero te va Vale, es un Pokémon de tipo lucha, vale Pues Pidgeotto vendría genial Vale, golpecárate Me da igual, úsame todos los golpes cara antes que quiera Bueno, no, ya no me da tan igual Paralízate No, si el juego este te dice paralízate Sí, espérate Vamos con Buysel Es que este no va a ser más rápido, ¿sabes? No va a ser más rápido Y para no ser más rápido como no sea Es que no se va a paralizar, vamos No se paraliza, pero vamos Vamos con el ataque rápido Y funcionando, chavalada Ahí está Vale, llevo un Lyron Perfecto, lo dejamos Bueno, a lo mejor sería más interesante Pistola agua, no sé Si es súper eficaz Vale, bueno, da igual Usa la defensa férrea que te dé la gana No vas a hacer nada Vale, está súper efectivo Y ese Pokémon acaba siendo debilitado Vale, no sé exactamente quién lleva el repartir experiencia Ahí vamos con Flamenco Vamos Eh, datos Vale, ya va a repartir experiencia, sí Eh, vamos a quitarle repartir experiencia Y vamos a dárselo a Tromis Que es más necesario Bueno, es más necesario para él Así que vamos a dárselo Y bueno, ahí está Eh, no sé exactamente cuánto queda el juego Ya que yo voy también un poco lento Porque bueno, lo dedico a capítulos más exclusivos así A farmear antes de que avanzar un poco Y bueno, pues hoy me gustaría luchar contra todo el desierto De las tabernas de Almería Que eso está en Almería Eh, sí, en España Porque es que Como un montón de vosotros Soy de Latinoamérica Que siempre me acuerdo de vosotros Eh, pues por si no lo sabéis Más o menos Está situado sobre El sur de España Si sabéis más o menos el mapa Yo creo que sí Soy unos cracks Eh, pues básicamente Sobre el sur Ahí está situado El desierto de Taberna Ahí está Almería Que bueno, es un desierto En verdad Es como si te vas A los desiertos que hay Pues en Estados Unidos Creo que en México también No estoy seguro de eso Pues básicamente Igual, vale Aquí hay un pequeño pintor Que no sé qué nos quiere Vale, a lo mejor en algún pequeño evento Se ha ido Aquí no te pillamos Vale, vamos a correr con el objeto Golpe aéreo Vale Golpe aéreo Esto, esto va fijo Golpe aéreo Tranquilos Que esto se lo aprendemos Pero vamos A Pidgeotto Y Charmeleon también puede De momento nos lo metemos a Pidgeotto Y no sé qué ataque tiene Charmeleon Eh, vale Vamos a quitarle el placaje Y vamos a probar con Charmeleon Es que me encanta esta música La verdad No, ya sabéis que últimamente Vale De gameplay no No subo Tanto porque No sé Bueno, sí lo sé Es porque En gameplay no tiene tanto apoyo Ni visitas como No sé Un top 5 Y cosas de ese estilo Que me gusta a mí subir Que son más interesantes Vale, aquí hay un salón Que seguro que habrá gente para luchar Que son más interesantes Pues para el público Es decir El público nuevo que viene de la gente Vale, a ver qué nos dice este Bienvenido Que puedo ayudarte a comprar Agualanjarón Bueno, dame Un par de Agualanjarón Que esta es la buena aquí de España Esta sí que es la buena Y ya está Y vamos a ver Que estos que quieren Dicen que este desierto Oculta un gran secreto Puede ser porque Hay un Esmiger Se nos ha ido Estoy enmayado A ver si me traen pronto Los callos Vale, enmayado significa Yo lo digo Solo decir mucho Bueno, aquí no en vídeo Pero en persona sí En persona hablo Totalmente diferente Ya que aquí vocalicio Y demás Y cosas de ese estilo Enmayado significa Que tienes hambre En algunas épocas del año Se pueden ver Flyon volando A toda velocidad Y levantando polvareas de arena Es por eso Que a esos dragones Se les conoce Como las almas del desierto Vale, aquí hay un Chansey Todavía tengo que sacarme El título de enfermera Pokémon Pero creo que Podré sanar a tu equipo Venga, sí Vale, aquí nos cura Pues no lo sabía Vale, vamos a ver Si hay más gente Para luchar Mientras investigamos Más este desierto de tabernas Vale, ahí está el gitanillo Ese que ya Luchamos La semana pasada Bueno, la semana pasada El capítulo pasado Bueno Fue el viernes No me acuerdo No me acuerdo Cuando lo subí Creo que fue el viernes Pero muchacho Hombre Si tú no puedes hacerme nada Cansino Bueno Me puede hacer unos peces Pero ya está No me deja a mí A huir el trampi este Vale Vale Aquí hay un cementerio Y cambia la música Totalmente Cambia la música Si la estoy escuchando Espero que esté grabando el audio No sé Por aquí seguro Que tiene que haber Algún misterio Pero de momento No sé No, no, no No lo sabemos No sé descubrirlo Vale, aquí ya que me trae la música Que no me aparezca un trampi Que son muy pesados Ah, pesado No logra escapar Me queda el buen No logro escapar Pues toma pistola de agua Toma Por espabilado Ale Dame experiencia Me gustaría que subiera a nivel El trombi Ya que ya sabéis Que es la clave Llevar A los tres tipos de pokémon Vale, aquí tenemos que luchar con este Un pokémon de tipo agua Un pokémon de tipo planta Y uno de tipo fuego Vaya por donde Vaya Son necesarios Este creo que es de tipo planta Así que Vamos a cambiar Es que como Creo que es de quinta generación Si de tipo planta No lo llevo Bueno, da igual Super eficaz también Pero sería Más efectivo Usar una squad Ahí está Ya que Al llevar el staff A favor y demás Vale, ahora sí Y está a puntito Echar mil en subir de nivel Vale, vamos a ver Si hay alguno más por aquí O algún objeto Vale, esta es la entrada Vale, a ver este Con este ya hemos luchado Vale, sí, muy bien Yo que me alegro Ahí mi whistle Yo creo que esto ya está todo Más o menos Así que Creo que está todo Vale, bueno Cania No, si Cania No le va a hacer nada Venga, vamos a usar Bomba Sónica Ahí la drenadora Vamos a ver Ataque rápido Buah Menudo criticazo Chavales Criticazo Vamos Otro ataque rápido Y debilitado Vale, vamos a ver Ahí está el Esmigar Que no sé el evento Que tal como se hará Ni nada de ese estilo Vale Pues vamos a subir de nivel Y vamos a continuar Pues tenía yo esperado Que nos llevaría más tiempo esto Pero bueno No, Charmin no Charmílion Charmílion No sé Me ha dado la por decir Eh, eh Y en la clase Una maestra creo que se cabreó Porque esta vez Siempre le digo Bueno, me llamó Y se cabreó Porque luego empezó a decirme Eh, eh Pero bueno Son cosas que pasan Cosas que pasan Vale, a ver el ragualito Cuanto le quita Vale, bucle arena No, por favor Eh, bucle arena Tromisal Anda, sal Que, que, que Que no Que no lo ha liado ese Que digo yo Que mi Pokémon Tiene que subir de nivel Antes de luchar Vamos a curarlo Y ya está Hombre, las tonterías Por favor Que, que no sube nivel Y después ¿Qué pasa? Porque tenemos que luchar Y por estar Al nivel más bajo Pues nos ganan Vale Pues con esos tres Pokémon Y alguno más Y el Pidgeotto Cuatro Porque los demás ya Que de haber un Killian Bastante interesante Pero es que No tengo tiempo La verdad es que Y aquí se hace muy pesado Subir de nivel Mira, si no se hiciera tan pesado Subir de nivel Me daría igual Eso lo digo yo En serio Pero es que se hace muy pesado Tienes que estar ahí Venga Y venga Vamos subiendo de nivel Y tres horas Porque no hay trucos Ni nada Si hubiera trucos Pues bueno Eh, o se puede modificar La partida No sé si se puede modificar La verdad No lo sé No lo he buscado tampoco Pero yo tengo el RPG Maker A lo mejor se puede modificar Y ponerme los Pokémon Subirme los de nivel Que vamos Que me lo haría No pasa nada Ya sabéis que esto es una guía Tampoco pasa nada Vale Vamos a hablar con la gente La ciudad está Bajo control del equipo Talante En guerra con el equipo Gaviota Sin embargo Hay quien afirma Haberlos visto juntos Haciendo negocios De todo tipo Vale Pues vamos a hablar con la gente En algunas En algunas noches de invierno Puede verse el Articuno Sobrevalando la sierra Vale Hay Pokémon legendario Y todo aquí En esta granada Granaina Vale Vamos a ver esta plaza Hay un Nospas Y aquí hay una chica Esta tatua se erigió Será Eligió Eligió O erigió Será eligió En honor A un fuerte entrenador Vale Error gráfico chavales Juega al Minecraft Madre mía Willy 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 Red ¿Dónde está Willy Red? Vale No me deja pasar Vale Vamos a ver con esta chica El equipo talante Lleva un tiempo Intentado hacerse Con el control De la Alhambra Vale La Alhambra Es un Aquí no se puede entrar Es un monumento De España Que hicieron Los Los moros Cuando estuvieron en España Hace no sé cuántos años Bastante años Y bueno Pues ahí está Pepi Pon a Juan y medio Que no lo perdemos Tienes mala cara ¿Qué no quieres Un poco de gaspachito? Vale Juan y medio A lo mejor está Juan y medio Si Ahí están echando el programa Ese de Canal Sur Donde los viejos Buscan novia Exactamente Eso es lo que voy a explicar Vale Pues se llama la tarde Aquí y ahora El programa Y básicamente Pues va un viejo De 70-80 años A buscar compañera O novia Para no pasar El resto de sus días Solo La verdad La verdad Es que es bastante entretenido Yo lo veo Yo lo veo Porque te he hecho Unas risas con los viejos Que paqué con su historia Y sus palabras raras Me pregunto Si algún día Veré funcionar Veré funcionar Entre a mí Vale Por aquí no hay nada No sé exactamente Vale Aquí hay otro Mercadona Este edificio Que ves aquí Es la gran sede central De Forocochia Forocochia Es una empresa De energía puntera Más grande de la región Sustenta carácter Exacto Vale Vale Vamos Forocochia Forocochia Está por todos lados Aquí está nuestro Mercadona Se escucha Mercadona 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 ¿No lo dan aquí? Dona Esta chica que nos dice ¿Quieres participar En otro sorteo? Vale Sí Vamos a ver El número es Lo siento No tengo ninguna conciencia Venga Hasta luego Es muy complicado Aquí como va a tener Coinciones Si podemos intercambiar Esto sería La suerte suprema ¿Sabes? Vale Ayer el Iker Jiménez He hecho un programa Muy interesante Hablaba sobre una aparición En Fantasma En el puerto Abandonado de Valencia ¿Por dónde cae a Valencia? Vale No sé si podemos ir a Valencia Vale Han copiado básicamente Lo mismo En todo Por tema de Canal Sur Uf Me he patenado ya Todos los puts De Pedro Antonio Los puts Vale Aquí también hay una abuela Pedro Juan Eres tú ¿Cómo estás minito? Sí soy yo Pero que mayor estar Muchachos Toma un poco de dinero Hagan un poco de dinero ¡Ah! Bueno La abuela Adiós La pobre tía A los viejos no se les engaña Aunque estén un poco chochos No se les engaña Vale Aquí hay un Ah es un lopo Digo Si un mío Hubo un presidente De la región Yankia Que afirmó Que esta ciudad Tiene la puesta Es la más bonita Del mundo Me mola El diseño De esa de arriba Vale Aquí hay una cueva Lo siento Joven Tuvelo Pero Me he metido Una pacha De pescadito frito Y ahora necesito Echarme un rato Vale Pues Exactamente La continuación De este juego Eso está cerrado Por aquí Vale Aquí seguro que hay movida Ahí está torrente ¿O qué? Ah el rico romero No sé quién es Ese torrente Gitana La idea Quiere luchar Vale Un buen pingar Vale Perfecto Vamos a ver Qué suerte Repetición No sé por qué En un juego normal De Pokémon Repetición No tendría tanta potencia Eso lo digo yo Vale Perfecto No sé qué nivel Evolución No me acuerdo Este es torrente Seguro Eh Tú artista Ven para acá Que tiene una cara De buena gente Mira Para ti soy yo La gente torrente Lo sabía que era torrente Estaba clarísimo He sido enviado Desde Madrid Para espiar a este Americanader Del equipo de adelante Si le colaboras conmigo Te invito a ver un partido Atlético de Madrid Lo que es razonable Bien Se te va inteligente Verás Me ha llegado un soplo De que el equipo de adelante Está llevando a cabo Algún tipo de operación Ilegal Dentro de la Alhambra Si quieres entrar Necesitaremos una contraseña Y la contraseña Solo a conocer Miembros del equipo de adelante Al parecer En lo alto De la Sierra de Nevada Hay un No se puede decir esa palabra Al que suelen acudir Estos pargueras En su tiempo libre Quizás deberíamos investigar Vale Vale Se ha unido a ti Ahora se nos va Lo siento Pero es solo Que se van poder Vale A torrentes Hablan así un parecido Yo es que La verdad es que se me da Bien limitar No es por nada Vamos a ver El foro coche A ver si nos da algo Vamos a hablar Con el tío este Hola Su hermano Ahora mismo La oficina está Un poco para la medida De mi hora está Vale Que ganó el solo Foro coche Este juego está Creo que Un foro coche Por cierto Vale Conozco la contraseña Eh Eh Mierda No me sé la contraseña Eh Oh no Que ocurre El jefado Poro coche Y planea Una visita Para ver Como va la empresa Vale Así de por ti Madre mía Cuando venga el jefe Vale pues No lo sabemos La contraseña No lo sabemos Vamos a continuar La historia Porque si la busco En internet La contraseña Va a perder La gracia Digo yo Vale Vamos a curar Los pokémons Y nos vamos Camino de Sierra Nevada A ver lo que hacemos Con Torrente Eh Me encantan las películas Torrente Es un personaje De De las películas Un poco rara Sabes Así lo más Risa Que te pueden meter Así Ya que Torrente Esto es No quiero decirlo Pero Tú eres la persona La peor persona Que te puede pensar Pues Torrente De lo más enfermo Que pueda haber De la cabeza Vale pues ya nos deja pasar Buah esto estará Mirudo nevazo Tiene que haber aquí Pues no hay nieve Uy 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 Hay un Aquí hay Esto que en este Podemos luchar No podemos interactuar Si no salen Pokémon mejor ¿Sabes? Super poción Vale Momentos rosales Vale Estato lleno de De Zubas Vale Por ahí será la salida Pues si hay Pokémon Mmm Son combates dobles Ah Que Que Torrente Llevo un Lowdress Vale Vale Por aquí Quiero investigar esto Vale Namer Lowdress Pues bueno A lo mejor Lowdress Interesante con Si Vale Aquí hay un gitanillo Vamos a ver Te han metido En las cosas equivocadas Chaval Chavea pone Bueno Es otro error Vale Combate doble Nos intimida A mi no me afecta mucho Vamos a usar Ascua Y si después De este combate Eso si Nos afecta Cuidado Se han venenado Nos curarán No Tengo golpe aéreo Tengo Es que Trabajo un desventaja La verdad Ahí está Ya se la ha cargado Ahora seguro Que no puedo sacar Ningún Pokémon Me la tengo Me la tengo que jugar Yo solo Macho Esto así no es Ah si llevan Más Pokémon Menos mal Porque es que Si no así No podía ser Vale Me has cargado Vale Fuera Voy a sacar Como este Gloom está ya casi Hecho Voy a sacar A Buizel Y tendremos Que volver a curar Después Vale si Echamos pistola agua A Cococross Derribo A ver si lo he usado Mejor al Gloom Pero bueno Vale perfecto Sigamos de nivel Que quiero aprender Rapidez Lanzarrayos Que nunca fallan Que rápido Vamos a quitarle Persecución Ahí está Mega Gotar Oh ya está Si es que no puede ser Si es que no puede ser Pues no sale Gruy Pues la tag que tiene que usar Pues ha pasado eso Vale vamos a sacar a Piyoto Ya que el Tromi Se va a llevar los puntos Parece igual Y Vamos con golpe a aire Súper eficaz creo Y el Comi Junio también Vale golpe a aire Y ahora sí que sí Eh debilitado Vale perfecto ¿Nos curará o no? Seguro que no Ah si Que bien Vale pues vamos a ver Que hay aquí arriba Vale otro combatito doble Un Arun No es capaz que un Arun Arun digo yo El Arun es capaz que vendría bastante bien Vale vamos a dejarlo por aquí Y bueno pues Espero que os haya gustado La verdad es que está bastante interesante Tengo muchas ganas de continuar Ya que Estaba un poco así Como cabreado Porque el nivel de dificultad Había aumentado Pero bueno ya llevamos Los Pokémon más o menos Son nivel Normalizado A esos 4 Pokémon Que llevamos Los demás pues están ahí De support Ya que no los puedo utilizar Porque se han quedado Bastante atresados No a ser que Que encuentre una forma De farmear rápido Y bueno pues como siempre Espero que os haya gustado Si es nuevo Puedo dar botón Suscribirte chavales Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós